Bienvenido de nuevo, Manu. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estuviste ya con nosotros antes de Ferrol y Podio, debut inmejorable. Ahora en el rally de casa, primera victoria en R2 y en dos ruedas motrices. Antes de hablar de lo que fue el Princesa, ¿qué nos podemos esperar de ti en Janes, tío? Bueno, en Janes se intentará hacerlo igual que en el Rally Príncipe. Princesa, bueno, a ver si se puede estar en los mismos tiempos o más o menos cerca de este Ambayín y Víctor Senra, que son unos pilotos así, los que más rápido van en el alrededor. Entonces intentaremos estar cerca de ellos. Sí, hola, Manu. Volviendo ya a lo que fue el rally en sí, una vez pasados los primeros tramos y viendo cómo te encontrabas en la clasificación y tú personalmente entramos, ¿contemplabas la posibilidad de ganar la categoría en el rally o no lo veías como factible? No, pues yo la verdad que era cuando antes de empezar el rally y yo quería estar cerca de los tiempos de ellos, pero la verdad que en ningún momento pensaba estar por delante de ellos. Sí, Manu. Bueno, está claro que la adaptación al vehículo, al 208, ha sido impresionante. No se puede decir otra cosa. Pero a mí me gustaría preguntarte si, de haber podido estar en el campeonato desde el inicio, si crees que estarías peleando por el título de renoz a estas alturas. Pues eso no te sé decir, porque tampoco sé si el rally va a ser los mismos resultados en todos y porque, por ejemplo, en Ferrol sí fue buen resultado, los tramos me costó muchísimo atarme al coche, hay ese tipo de tramos. Entonces, no te sé decir si podría estar, como dicen, ganando la R2 o cerca. Yo creo que ganando igual no, pero estar cerca de ellos sí. Y sí, yo me acuerdo que aquí en RallyCast, la primera vez que te tuvimos, cuando ya sabíamos lo del 208 y demás, te preguntábamos sobre las diferencias, ¿no? Del 208 y del 205. Ahora, pues nos toca preguntarte un poco qué has aprendido de este coche en estas dos carreras, qué has mejorado y dónde ves un poco tus puntos débiles. Decías que sobre todo era la dirección, pero bueno, ya después de dos rallies parece que te has adaptado bastante bien. Sí, la verdad que con la dirección me adapté bastante bien. El punto débil ahora mismo que yo veo en el coche es cuando llueve a la hora de frenar y reducir con un cambio que todavía no tengo confianza. En el encheco yo creo que ya me arreglo bastante bien a la hora de frenar y de apurar a frenar, pero he mojado el freno muy pronto. Todavía no me da confianza de decir voy a frenar, tengo miedo que al frenar vaya en plancha o algo. Bueno, ¿está el presupuesto cerrado para hacer las tres carreras del Nacional que quieren? No, y que yo sepa ahora mismo vamos a salir en Llanes, pero luego no sé si vamos a correr alguna carrera más o lo que ellos quieren hacer. No sé si al final ha sido el de Cantabria o no. Bueno, pues ojalá que te podamos seguir viendo. Y bueno, actualmente eres uno de los jóvenes pilotos de moda en el Nacional, concentrando miradas y expectación, pero cuando eras un crío, ¿en qué piloto te fijabas tú cuando ibas a los tramos? Que te digo la verdad, que ninguno. Todos los que así andaban adelante en la cabeza siempre me fijaba en ellos. No tenía un piloto de decir nada, me gusta esto o no. Bueno, ¿te gustaría poder avanzar y dar el salto como han hecho Coguete y Pepe con los 208 de la Rálica francesa? ¿Poder competir en esa competición? La verdad es que eso lo veo muy difícil, pero por gustar, no sé, se tendría que dar el caso y luego decidir ya más con tiempo. Vale, aparte de, bueno, estamos viendo que la verdad la gente te sigue mucho, tienen bastante más apoyo, pero ¿tú has detectado o has visto algún otro piloto joven en vuestra zona o que no sea de vuestra zona, asturiano, cántabro, gallego o algún otro sitio que creas que también merezca la oportunidad que tú has tenido? Hombre, por haber, claro que hay muchos pilotos aquí corriendo que también merece la pena. Yo creo que le podría dar alguna oportunidad también. Así que yo creo que lo harían bien. ¿No te mojas? No, es difícil mojarse. Manu, como siempre, cada vez que vienes, desearte mucho a ti en el próximo Rally en Llanes. Allí nos vemos y nada, a dar mucho gas allí, en casa. Vale, muchas gracias y se encantará. Muy buenas noches, Manu. Vale, igual.